Necesito un dermatólogo en mi vida. Si sois dermatólogos o conocéis a algún dermatólogo de Madrid, por favor, ponedme a ver en los comentarios. Ponedme a ver The Magician, creo que se llama. Puede que no me ponga a ver The Magician. ¡Mi hija! ¡Te cuido los carros! Sale mañana lo que es, se desvela todo mañana. Empezamos ya con la alimentación. Lo cómodo que es el biberón, ¿eh? Te duelen los dientes. Te duelen los dientes muy... He empezado a empezar el blog de esta semana hoy, pero es que me acaban de llamar de que viene un paquete. Y esto es lo que suele pasar cuando estás grabando y estás sola en casa. Me va a ver el repartidor con la cara así, mitad llena de maquillaje y mitad así. ¡Ay, mi madre! Si es el que ya me conoce, sabe a lo que me dedico y me va a dar un poco igual. Si es de los nuevos, va a decir, ¿y está loca? O sea, se le ha olvidado que tiene otra cara. Y además estoy haciendo como la retirada del 16, o sea, full cover. He usado la de Stilauder. Estoy con los correctores que justamente lo voy a aplicar ahora. Y estas van a ser mis pintas cuando venga el cartero. ¡Preciosa! Y ya no hablamos de que voy en pijama. Pero esto es mi básico habitual. O sea, de hecho ya están acostumbrados los repartidores. De la doble cara todavía no. ¡Hola! Sí, muchas gracias. ¡Hasta luego! Bueno, he ido rápido. He intentado no mirar mucho. Paquetico de maquillaje. Estamos listas. Que por cierto, ayer al final me hice las uñas y me decanté por el negro. Hacía mucho que no llevaba negro. O sea, estoy pasando de mi etapa de morado, ahora he pasado como un rosa y ahora negro. Luego volver al morado, obviamente. Pero no sé, me apetecía el negro. La verdad que mucho votasteis por el negro y me apetecía muchísimo. Que veo también las uñas ahí como muy marcaditas. Así que ayer aproveché entre una siesta y otra de la niña para quitarme las uñas. Y cuando estaba durmiendo ella para poder hacérmelas directamente. Y bueno, la pez está con mis padres, obviamente, para yo poder grabar. Así que voy a seguir grabando y a ver qué tal se nos da el lunes. Muy buenos días, chicos. Bueno, hoy tengo evento de Paula's Choice. Que tenemos novedades, me parece. Así que vamos a ver qué nos presentan. Entonces tenemos que arreglarnos. Y vamos a salir un poco la idea de la semana pasada. Vamos a intentar arreglarnos sin ponernos legging con jersey. Que sería lo más cómodo del mundo. No sé si yo hoy quiero ponerme un top. Aunque hoy justamente hace rasqui. Y si me pongo uno de cuello alto. Con pantalones. Y me pongo el collar de marico. Gordico. Que se va a quedar guay. Venga, no lo voy a pensar mucho porque además no tengo tiempo a pensarlo. Son las 10 de la mañana. Que además vuelvo muy mal de tiempo. Así que... Un segundo. Vale. Esta se queda cortica. Así que espero lo único que no me dé mucho por saco durante el día de hoy. Y de vaqueros. Creo que me voy a poner unos altitos de estos dos marillos. El otro día cuando dije lo de salir de mi zona de confort. Hubo alguien que me dijo. Dice. Ponerte pantalones y salir de tu zona de confort. Pero luego apareció una mami por ahí. Y me dijo. Te entiendo perfectamente. Desde que he sido madre vivo en legging. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Entonces al final vamos a por lo cómodo. Porque luego entre que estás en el suelo. Estás cogiendo a la niña. O no te apetece arreglarte tanto. Entonces yo sí que te obligas un poco a arreglarte. Porque bueno. Yo por suerte al tener que grabar también los vídeos. Me voy obligando. Pero hay a veces que ganas. No tienes ninguna. Es como que a la niña la pones monísima. Pero para ti dices. Con esto me vale. Y por eso pues. El salir de mi zona de confort. Es porque me he tirado unos meses. Que solamente me he arreglado en leggings. Y es con lo que estaba más cómoda. Y empezar ahora a obligarme. A vestirme de nuevo. Vamos a decirlo así. Pues la verdad que bien. Lo que sí que tengo que obligarme. Es a encontrar algo de ropa. Porque necesito alguna cosa de prenda de arriba. Pero cada vez que voy. Es que no me apetece nada mirar ropa para mí. Y me voy directamente a ropa para Chloe. Y no es plan. De primera os voy a ir así. Voy a ponerme una chaquetica. Que creo que la larga. Creo que la voy a ponerme esta de aquí. Y yo creo que puede quedar guay. Me faltan cinturones. Tendría que comprar cinturones. Porque no tengo muchos cinturones. O sea. Es una de las cosas que tendría que mirar. El miércoles cuando vaya a centro comercial. Algún cinturón. Porque yo creo que a esta. Le falta un cinturón. Pero bueno. El toque le vamos a dar con la cadena. Que es esta. Y es la colaboración que sacó Mariko. Con murona. Y yo creo que para este tipo de cuello alto. Queda muy guay. Y muy llamativa. Y así le da el toquecito. Aunque no lleve cinturón. Pero oye. Le da el toque. Y bueno. Voy a hacer un maquillaje sencillito. Un poco arregladito. Sobre todo para tapar las rojeces de la nariz. Porque es que yo no sé que me está pasando. Pero parecía que se me había calmado el brote. Está volviendo de nuevo el brote. No sé muy bien. O sea. Llega un punto que no sé ya muy bien. Y estoy intentando pedir cita con el dermatólogo. Es que hasta en la privada. En la pública ya. Ni os cuento. Pero es que en la privada. Directamente cierran las citas. Y te abren en plazo. Creo que de cuatro meses. Citas con el dermatólogo. Y el otro día. Llamé. Y me dijeron que hay una nueva forma de cita de dermatólogo. Que es. Tú vas a la clínica. Alguien. No sé muy bien que te hace foto y vídeo. De cuál es tu problema. Y ya luego en un tiempo. Se lo pasa al dermatólogo. Y te llaman. Y yo. Perdona. O sea. Estoy perdida. Estoy muy perdida. No sé muy bien. Entonces. Si conocéis algún dermatólogo bueno en Madrid. Por favor. Avisadme. Porque es que. Yo ya no sé muy bien qué hacerlo. En la pública. Me han dicho ya que son muchísimos meses. Y obviamente cuando llega el momento. O esto ha ido a más. O ya directamente se me ha quitado. Pero es que no hay manera. Y donde iba en Carla. Ya no está el dermatólogo. Entonces ahora. Estoy esperando a ver si también allí. Contratan a alguien. Para poder si no pedir cita allí. En donde Carla va a ver. Pero es que. No encuentro. O sea. Creo que nunca he tenido un dermatólogo. Como rollo de confianza. Que pudiera ir siempre. A verle a esa persona. Y. Necesito un dermatólogo en mi vida. Así que. Si sois dermatólogos. O conocéis algún dermatólogo de Madrid. Por favor. Exponédmelo en los comentarios. Que me vendría muy bien. Es que hasta el brote. Se me está pasando ya. Por la parte de aquí. Del entrecejo. Y la parte del ojo. No lo sé. Pero. Necesito ayuda de un profesional. Ya mismo. Y os voy a dejar en la descripción. El maquillaje que estoy usando. ¿Vale? Por si queréis ver algún producto en especial. Os lo dejo ahí abajo. Y ya estamos listos. Para irnos al evento. Me he cogido el abrigo. Porque hoy. Hace rasca. Y de maquillaje. Hoy he cogido tonos muy parecidos. Vamos a la chaqueta. Y me he puesto brownie support. En combinación con el lápiz este de labios. Que creo que es uno que. Hizo viral. Hailey Bieber. Creo que haya. Lo enseñó en un tiktok. Algo de eso. Y normal. Se hace todo viral. Pero me gusta mucho. Porque es como un poco tono labio. Pero un pelín cálido. Y encaja súper bien con brownie support. La verdad que queda clavadísimo. Así que nada. Voy a llegar tarde. As always. Pero bueno. Vamos con tranquilidad. Que es la carretera. No hay que correr. Y vamos a ver que tenemos de novedades. Bueno he llegado tarde. Pero justo al evento de Palo's Choice. Y mirad con quién me he encontrado. Así que vamos a aprovechar. Vamos a tomar un cafetico. Y luego os comento un poco más sobre el nuevo producto. Porque además he estado viendo la línea calmante. Por favor que bien huele. Que bien huele. De verdad. Me han enseñado la línea calmante también. Que creo que me va a venir bien para el tema de la inflamación que tengo ahora mismo. Así que vamos a ver qué tal. Pero luego nunca os comento más sobre el lanzamiento. Yo no puedo venir a estos sitios con esta mujer. Lo necesitamos. Tenemos dos, ¿no? Venga. Vamos a por este. A probar. El hotline. Dos. Y yo quiero también un sabor de... Es que no sé qué quiero. ¿Ya ves? Porque no me sale de... El carrot cake. ¿Qué me recomiendas de lo que hay por aquí? Salado o dulce. Dulce porque eso es dulce. Estos alfavoreto están muy ricos. ¿De qué es? Todos son lo mismo. Pero lo que cambia es la cobertura. Este es blanco, chocolate negro, almendras alrededor. Y esta es la versión chiquitita. Pero todos sí en dulce y leche dentro. Uno de cada de los pequeñitos y así lo probamos. A probar. Buenísimo. Nos ha creado muchas alternidades. ¿Muchas? Sí, demasiadas. Ella grabando YouTube. Yo, stories. Pero es que huele muy bien. Huele súper bien. Huele súper bien. ¿Alguien me explica por qué le pongo el juego a la niña y prefiere empujarlo directamente? Venga, Dexter, pasa por medio. Y Dexter dice, oye, esto es mi juguete. Esto también. ¿Qué está pasando por aquí? Pero está siendo más fan jugando así que jugar con lo que está colgado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hola! Anda, aquí está el pincecito que al final te vas a hacer daño, cariño. Venga, vamos a jugar con el juguetico que mola más. ¿Me puede explicar alguien cómo puede ser que aparte de que tenga ya seis meses mi hija? Tiene dos dientes. O sea, está ya con los duditos de abajo. El otro día estábamos como uno. Y hoy de repente me he puesto cómo hacerla reír. Y claro, ahora mismo está con la lengua todo el rato fuera. Pero de repente le miro y le veo por ahí el diente y yo... ¡Ah! ¡Que tienes dos dientes! O sea, esto pasa muy rápido. Muy rápido, muy rápido a menos. Así que nada. El evento ha ido muy bien. Por cierto, ya que estoy... Aprovecho que estoy ahora mismo en el suelo y todavía no he sacado esto de aquí. Hemos ido a conocer... Bueno, seguro que todos conocéis porque este producto se hizo viral. Pero según te pones, el futuro de la exfoliación. Y a mí la verdad es que este me funciona bastante bien para lo que son la zona de los poros y puntos negros y todo. Entonces, han sacado el Skin Perfection con 6% de ácido mandálico y 2% de ácido láctico. Y es una exfoliación. Entonces, va a ayudar a lo que son las manchas solares, líneas de expresión. También a mejorar lo que es la barrera cutánea. Y luego también va a hacer como una exfoliación suave que va a venir bien para todos los tipos de pieles. Voy a ir probando mejor este en vez del original porque creo que este ahora mismo para las pieles que la mía la tengo un poco más sensible con lo que me ha ido dando puede que me vaya mejor. ¿Vale? Así que... ¿Tú también lo quieres probar? Pues todavía no, cariño. Que a ti te quedan muchos años para tener una rutina buena. Y esto es que no puedo enfocarlo. Me lo veis ahora. Este es el nuevo producto. Así que lo iremos probando y os lo comentaré. Transforma la textura y el tono y con suavidad. El ácido mandálico va a ayudar a homogeneizar el tono irregular. El ácido láctico va a rejuvenecer y suavizar la superficie de la piel. Y vamos, básicamente ayudar a que la piel se vea con, digamos, a reducir las manchas que se vea mucho más. Entonces, o sea, más homogénea, que ya no sé ni lo que digo. Así que lo voy a ir probando a ver qué tal funciona. Y voy a intentar tener un poco más de cuidado con lo que utilizo más de exfoliantes para ver si con eso consigo rebajar un poquito la inflamación. Y tengo que ver si consigo cita con algún dermatólogo para que me pueda ver, para que me recomiende algo en especial. Eso quiere decir llévame a dormir que tengo sueño. Así que vamos a llevarla a dormir. Que además en un ratito tenemos directo con Alma por YouTube. Ay, por cierto. Tengo que reponer ya los pañales de LiliDoo que los tengo por aquí. Esto siempre lo comento por Instagram. Pero creo que por YouTube nunca lo he comentado. Pero de LiliDoo tengo un enlace que no es afiliado ni es nada, aunque sí que trabajo con ellos. Podéis utilizar ese enlace y os van a dar 10 pañales y 15 toallitas en el primer envío. Solamente tenéis que pagar el gasto de envío, ¿vale? Así que por si os interesa probar los pañales, que yo la verdad que estoy muy contenta. Y aparte, eso de que te llega a casa y no tengas que comprarlos, a lo mejor... Que me voy, que os dejo el enlace. Ya está, sí. Mírala. ¿Nos vamos? Y os tengo que poner al diablo lo del casco. Que no se me olvide. ¡Mírala qué alta! ¡Madre mía, qué alta! ¡Qué gana! Tú también eres muy alto. Le decimos a la Dexter. ¡Hola, Dexter! ¡Mira! Su juguetito también tiene Dexter, su peluche. Cuando sean más grandes lo vais a compartir todos. Ahora mismo todavía con cuidado. Estamos listos. La señora por aquí en directo en su casa. Y yo por aquí. Hemos preparado todo el arsenal. Dos boles de agua para poder hacer la limpieza. Porque esto es lo que tiene que hacer la limpieza en tu casa, habitación, que no es en el baño. Así que a ver qué tal nos sale. Y nada, siete de la tarde. Así que empezamos con el directo. Le doy, ¿eh? Venga, venga. Estamos en directo. ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, yo también tengo ganado un ratito de desconexión! Lo necesitamos. La verdad que nos va a venir genial. A ver lo que tarda, cara. Empieza como a conectarse primero el ordenador. Si os ha inspirado el directo ya sabéis. El martes tuvimos directo, así que lo dejo linkeado. Y vamos a empezar. Buenas tardes. Vale, os vamos viendo y leyendo por aquí. Vale, empezamos a desmaquillarnos, ¿no? Esto me va a pasar mal. Hombre, 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 aquí... Básamo limpiador con... Bueno, directo terminado. Niña dormida, madre cenada. Y voy a ver ahora si me relajo un rato porque... Madre mía, qué día, qué día. Ya no sé ni hablar. El directo ha ido bastante bien. La verdad que creo que ha sido muy amenos. Espero de verdad que os haya gustado. Os voy a poner un momento en el trípode porque me voy a ir poniendo... Yo, mi máscara. Así que voy a ponerme a ver The Magician, creo que se llama. Que la verdad que... Puede que no me ponga a ver The Magician. Un segundo. Vale, ahora sí. Siempre cuando se le apaga la máquina de ruido. Es como que se medio despierta. ¿Se acuerda de que no tiene chupete? Empieza con el... Le das el chupete y la aguanta tres segundos. Porque se vuelve a dormir y luego vuelve a escupir el chupete. Pero bueno, ahí se ha quedado ya la doña Cao. A ver qué tal. Nos da la noche y... Yo qué iba a decir. La máscara LED. Eso. Voy a ver The Magician. Me voy a poner mi máscara LED. Que vaya actuando. Que además me recomendó Carla que utilizara una máscara también para el tema de las manchas. Y que fuera aclarando. Y esta de SkinVity también me está gustando. Porque lleva la opción del cuello. Y así pues también tratamos las dos partes. Y lleva... Sobre todo está ayudándome mucho con el tema de las manchas. Porque al final todo como siempre os digo es como que hacen amigos. Hacen pareja. Y el láser va por un lado. La crema va por otro. Y esos tratamientos los puedo hacer mientras yo en casa. Y es como mi momento de relax y desconexión. Eso sí. Doy miedo. Pero no pasa nada. Muy buenos días. No sé muy bien qué fue lo último que os grabé, os enseñé o hicimos por aquí. Porque la verdad que ayer estuve un poquito out. O sea, estuve con bastantes cosas de curro. Y luego estuve viendo a una amiga. Y la verdad que acabamos un poco reventadísimas. O sea, cuando digo acabamos es mi hija y yo. Llegamos a casa y estaba ya a modo de méteme en el baño. Por favor, méteme en la cuna y vamos a dormir. Y luego me pongo yo a hacer responder comentarios y cosas de trabajo. O sea, creo que he dormido cuatro horas esta noche. O sea, no he dormido casi nada. Porque además he despertado mucho. Acabé muy tarde durmiendo. Así que digamos que ayer fue un día bastante intensito. Tengo que decir. Me he cogido ahora como norma lo que es al final del día cuando la peque duerme. Ponerme a responder los comentarios de los últimos vídeos. Y me está viniendo muy bien para mi bolsillo. ¿Por qué? Porque las noches antes lo que hacía era meterme en Aliexpress, en Amazon. Y empezaba ya a comprar ropa o tonterías de Aliexpress que todo el mundo compramos. Y como llevo ya un par de semanas como norma. El responder los comentarios por la noche. Me estoy ahorrando bastante dinero. Así que pues no está mal. Dicho esto, acabo de terminar de grabar un vídeo. Porque además ayer estuve por la mañana en tienda en Primor. Que bueno, os quise grabar un vídeo como si te vas de viaje y te dejas todo el maquillaje. Truquitos que podemos utilizar a la hora de volver a comprar un kit de maquillaje nuevo. Que no lo hagamos locas. Compremos de todo. Así que ayer estuve en tienda y hoy he utilizado todo el maquillaje para poder hacer este look que llevo ahora mismo. Y que pienso llevar todo el día. Y lo acabo de grabar lo que es el maquillaje. Ayer estuve grabando en tienda y hoy acabo de grabar el maquillaje. Y a lo mejor este fin de semana me toca grabar el vídeo la semana que viene. Porque esta semana de verdad es que no he tenido tiempo para más. Y ahora mismo estoy grabando... El lanzamiento de Lilac. ¡Me muero! Os la diría por aquí, pero es que luego no me dejan. Entonces, sale mañana lo que es. Se desvela todo mañana. Modo 10 de la mañana en el perfil de Lilac. ¿Vale? Y también acabo de grabar como un mini vídeo donde les enseño el producto en acción. No voy a decir lo que es. Pero a lo mejor os hacéis una idea de lo que puedes ver. Así que si os hacéis una idea, ponedmelo en comentarios. ¿Vale? Que además el emoji de este vlog va a venir algo relacionado con un pequeño adelanto. Para que sepáis, la gente que estáis aquí en el vlog. Digamos lo que se viene en el adelanto de Lilac ya del nuevo lanzamiento que tenía muchísimas ganas. Os prometo que llevamos trabajando con este producto casi desde que se lanzó la marca en febrero del año pasado. O sea, recuerdo modo septiembre, estar en Cartagena testeando también productos ahí. O sea, llevamos mucho tiempo con este lanzamiento. Y la verdad que tengo muchas ganas porque estoy muy contenta en cómo han quedado las fórmulas. Y tengo, de verdad que estoy loquísima porque probéis ya el producto. Entonces acabo de grabar como un mini vídeo que lo subiré pues por short, por Instagram y todo eso. Y no sé si aprovechar y grabar una cosita más antes de irme porque son casi las 2 de la tarde. Y hoy he quedado a comer con Carla de Morona. Que viene además... Bueno, sí, estoy medio arreglada, medio informal en pijama. Pero bueno, que viene aquí a Madrid. Entonces aprovechamos siempre que viene pues para poder quedar, comer y todo eso. Y bueno, vamos a aprovechar hoy. Lo único, como está lloviendo, creo que voy a dejar la peque donde está con mis padres. Y luego si no la recojo porque me da cosa el sacarla con lluvia frío. Si me lo puedo ahorrar la purifica, muchísimo mejor. Y ya que estamos, creo que no os he puesto al día lo del casco. Porque la semana pasada, como la cabeza yo no sé de dónde iba, me dijisteis mucho. ¿No has dicho nada del casco? Y yo, es verdad, es verdad. Entonces, la verdad que el casco me dijo la chica que es súper bien. Se nota que de verdad le estamos poniendo el casco todos los días. Porque ha tenido ese movimiento del mes pasado a este mes. Y entonces yo, contenta de mí, le digo. Entonces terminamos en febrero. Y me dijo, no, te queda todavía marzo. Digo, vale. Así que dos meses solamente. El médico en su momento me dijo tres meses, al final van a ser cuatro. Pero bueno, me dijo que la cabecita iba muy bien. Y que con lo que estamos ahora ya, con el, digamos, los dos meses que lleva de casco. Ha pasado de una plagio moderada a una plagio leve. O sea, que ahora mismo está ya en el parámetro que cualquier niño y cualquier persona. Si nos medimos la cabeza, nadie la tiene perfecta. Y estaríamos todo el mundo en la leve. Pero bueno, que estoy muy contenta. La verdad que el casco va muy bien. La chica de la tienda, la ortopedia, es un amor. Me gusta porque se la nota que controla muchísimo. Si es más joven. ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? ¿Qué le ha pasado a tu carrito? Tiene ella el carrito este de... Bueno, ¿y qué hago a Amazon? No sabemos muy bien de dónde es el suyo. Pero tiene aquí con todas estas cositas. Y claro, ha tenido que tirar una de estas, ¿no? Aparte de eso, empezamos ya con la alimentación. Lo cómodo que es el biberón, ¿eh? Una vez que te acostumbres, de aquí como ya hay que empezar a cocinar. Y sobre todo porque no he cocinado en mi vida. O sea, sí, cocino. Pero no suelo hacerte comer habitualmente. Yo sí de hacerme el pescado un día. Y lo que hago es todos los días ir sacando el pescado que he cocinado. Y lo dejo... O sea, lo hago en el microondas y ya está. O sea, no soy de cocinar a la hora de comer. Es como que a veces me cuesta. Y cuando hago lo de HelloFresh está bien. Pero es un ratito que al final sacas extra para poder cocinar. Entonces, ahora va a empezar lo bueno. La fiesta. Empezar con los purés de la niña. Así que si tenéis algún tipo de recomendación de purés de página web para poder ver recetas y cosas de ese estilo. Os la agradecería en el alma. Y hasta que no se mantenga lo que es sentada, que todavía no lo hace, no voy a empezar con el leg winning. Quiero hacer como una mixta de complementaria tanto puré como también con el leg winning. Y hacer como una combinada para ver qué tal. Porque tampoco me meto en todo el leg winning porque creo que es mejor que se alimente de alguna manera. Y cuando ya vaya alimentándose más, pues ir como dejando de lado los purés y metiéndome en lo otro. Pero bueno, esa es mi idea. Ese es mi parecer. Y ahora empezaremos con la fiesta a ver qué tal funciona. Así que voy a ver si grabo una cosica más. Me termino de cambiar porque obviamente así no se puede ir. Y nos vamos a la comida. Qué ganas de que sepáis mañana lo que se viene. Locas. No morrete. No tendrás un imperdible. Un imperdible para qué. Tenemos una abeja, tenemos un mini, un teletabby, os falta el sol. No, 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 no. Vamos a ir abortando misión de carnavales. Porque esta está muy tonta con los dientes y le da miedo a todo el mundo. Y por ahí me viene el otro... El otro curry. ¿Qué es frío? Hace un frío. Pero yo no sé, o sea, de verdad. Llevamos una semana con un sola, con un calor tipo de madrigo. ¡Buenísimo! No sabemos conducirlo en carro. A ver, Merro, que se me deben montar. ¡Ay, Mary Poppins! ¡Miren Mary Poppins por mi derecha! La chaqueta negra. ¡Mary Poppins! Detrás del hombre. ¿Eh? Que... ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado que nos juntamos! Es una cojela. Es que la gente viene muy fresca. Y las chicas como muy sexy, si lo que tú quieras. Lo siento mucho, pero hace un frío el copón como muy sexy. Así que vamos a abortar misión. Vamos a irnos a otro sitio más calentico. Y a disfrutar del resto del sábado. Porque madre, madre mía, qué frío hace. Mi mini mouse, calentica. ¡Ay, qué gusto va ella de calentita! Con ese gorri. Y el disfraz debajo, que no se ve... Pero es que, por favor, si es que van heladas. Te duelen los dientes. Te duelen los dientes mucho. Y esto es una miñiris. Se me ha quedado en el coche dormida de camino a casa. Y esto de que estás ahí en el coche. Y dices, como la baje al carro, se me despierta. No sé vuestros hijos, pero la mía se despierta. Digo, la bajo o me quedo en el coche. Y lo malo es que en mi parking, pues, como la mayoría imagino, no hay cobertura. Así que me he quedado ahí, pues, como unos 20 minutos. Y a los 20 minutos digo, bueno, voy a sacarla del coche y a ver qué tal. Y se me ha despertado. Pero bueno, ha sido como la minisiesta hasta antes de irse a dormir. Que además no toca baño. Pero está tontísima. Lleva dos días que como están los dientes rompiendo. Que ya tiene ahí los dedos pequeñicos. Pero le estaba doliendo el lateral. Y ayer al final le tuve que dar la pileta porque le subieron unas décimas a la pobre. Y ahora mismo está un poquito tontís. Y con hipo. Qué malo el hipo. Madre mía, qué malo el hipo. Qué malo he hecho los dientes. Sí, ven aquí. Mi mini. Mi mini mini. Ay, pobrecita ella. Y eso sí. Qué gusto de llegar a casa, ¿eh? Porque ha sido llegar un calorcito que hace aquí dentro. Un frío que hace la calle. Que menos mal que ha sido rápido. Y que tú vas en el carro ahí envuelta en el saco de Walking Mom. Que a veces acaba hasta sudando. O sea, si necesitáis que vuestros hijos vayan calientes, probadnos de Walking Mom. Porque es que aparte de diseños monos, pero es que van calentitos. Y ella a veces acaba sudando. Porque está súper, súper calentita ahí dentro. Y la verdad que hacía mucho frío. Pero bueno, vamos a ver si jugamos un rato. Damos un bañito. Y luego me pongo a editar el vídeo. Que esto tenéis que ver mañana. Y si no, no me da la vida. Así que nada. Nos levantamos. Voy a terminar aquí el vlog de esta semana. Os recuerdo eso sí que mañana. Sobre las 10 de la mañana en el perfil de Lilac. Habrá el anuncio del nuevo lanzamiento. Y además mi idea mañana es grabar un vídeo para que el lunes lo podréis ver también. Con el nuevo lanzamiento. Y así pues a comentaros un poquillo más de info sobre... Que ganas tengo. De verdad que lo podáis ver. Así que mañana habrá un vídeo extra de Beauty en el canal. Y a las 10 por Instagram también os lo comentaremos en el perfil de Lilac. Pero bueno, creo que vamos a ver qué tal dormimos. Que esto tiene hoy la cabecilla. La verdad que algo calentita. Pero bueno, por lo menos esperemos que pase buena noche. A ver qué tal se nos da. Pero bueno chicos. Muchísimas gracias por acompañarme esta semana. Espero de verdad que hayáis tenido una muy buena semana. Y si habéis llegado hasta el final del vídeo. Ponerme este mollido aquí. Y así os voy leyendo también por comentarios. Pero nada chicos. Nos vemos mañana con un vídeo. El martes con otro. El jueves con otro. Y el domingo de vlog. Pasad una buena semana. Ay mi mini. Mi super mini. Ay que me como yo mi mini. Si es que me la como. Con patatas. Ay. Cu cu. Chucu 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 chucu. Ay. El pelo de mamá. Que entre que se me cae. Y tú me tiras. No vamos a ir bien. No vamos a ir bien. Bien. Bien.